Indian Motorcycles inmortaliza sus motocicletas con el programa Icon Series y presenta el modelo Scout Bobber 2019 Con un acabado en pintura hecho por manos expertas, esta espectacular motocicleta cuenta con un diseño único Un potente motor bicilíndrico en V de 1133 centímetros cúbicos refrigerado por litio 6.000 revoluciones por minuto, 94 caballos de fuerza En la parte posterior monta doble amortiguador con resorte ajustable Coloca al piloto en una postura agresiva Una experiencia sumamente ágil y dinámica Al frente, la suspensión equipo una horquilla telescópica tipo cartucho de 120 milímetros de recorrido Indian Scout Bobber Icon Series Prueba activa en Revista Motor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!